La palma hacia arriba, la palma hacia arriba, tu palma hacia arriba Con... ...Histeria Para ti, para ti Déjale, Histeria, déjale, Histeria ¿Cómo quieres que yo siga a vivir sufriendo? Todo lo que ya pasó, olvídalo Ay, amor, regresa a mí Sontas a las noches, mi amor, ya no te encuentro Que la vida sin tu amor, no es amor Ay, amor, y vuelve a mí Y lo cantamos, lloré por ti 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 Ay, amor, y vuelve a mí Y lo cantamos, lloré por ti Y lo cantamos, lloré por ti Bailando, lloré, lloré, lloré La gente aún no tiene el CD de Histeria Manos arriba Un saludo muy especial Al nombre de Wilson Morales Al nombre de Wilson Morales, el grupo Histeria Gracias por el cariño Voy a regalar CD ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Los que no tienen CD Los que no tienen Los que no tienen Tenemos bloques acá esta noche Eso sí ¿Y dónde está la gente más alegre? Las manos arriba Que se venga, que se venga Ahí al fondo, ahí al fondo Eso Ahí se viene, ahí se viene Por allá, por allá Hay para todos, hay para todos, chicas Ahora sí ¿Y dónde están los solteros y las solteras manos arriba? ¿Dónde está la gente que baila de todo? ¿Dónde está la gente que baila de todo? ¿Alguien puede zapatear por ahí? ¿Alguien dijo Salay? Más adelante vamos a dedicar para ustedes Con todo cariño, quiero saludar esta noche Al señor David Choquechami De la productora Films Producciones de Cochabamba Este video va a salir vivo Prontito para la gente de La Paz Oye, quiero saludar a las grandes amigas Que se han venido desde Argentina Para Ángela con cariño A todos los grandes amigos Que están compartiendo con nosotros